Prueba PE008 Modificar perfil de usuario exitoso Ubicados en el portal de Ghost vamos a la opción Staff del menú izquierdo y allí vamos a encontrar la lista de los usuarios que hacen parte del Staff estos son los mismos usuarios que pueden ser determinados como autores de los artículos o publicaciones vamos a seleccionar el usuario que queremos modificar haciendo clic sobre él en esta ventana se nos muestra la información actual del usuario foto de portada imagen que identifica al usuario nombre completo el identificador para la URL correo, ubicación sitio web perfil de Facebook perfil de Twitter un texto para la biografía y la opción de modificar contraseña actual en este caso vamos a hacer un cambio sencillo del nombre del usuario y del Slack finalmente cuando hemos terminado los cambios hacemos clic en el botón Save se pone de color verde y el mensaje Save indicando que el cambio se guardó exitosamente este caso de prueba es exitoso